Muy bien, estamos en comunicación con el ingeniero José Marocchi. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. ¿Cómo anda? Sí, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, contento y todavía con el recuerdo de los buenos momentos que pasamos allá en Luque, en las jornadas. Una jornada que hablaba de algo que tenemos todo el tiempo con nosotros y que tanto maltratamos, ¿no? Como es la tierra. La pregunta del día sería, ¿cuál es el estado de nuestra tierra después de tantos años de no tratarla bien? Porque le hemos puesto, le hemos hecho de todo, ¿no? ¿En qué situación está nuestra tierra? Bueno, sí, siempre tenemos la oportunidad de ir conservando ola, ir mejorando ola. Ya desde la primera intervención, ¿no? De haber sacado los montes, bueno, ya empieza, digamos, a desmejorarse. Y después, bueno, son de muchas décadas, ¿no es cierto?, de producción y que se trata de ir manteniendo la fertilidad a través de las rotaciones. Claro. A nivel de los cultivos extensivos. Y después, bueno, nosotros trabajamos el tema de las huertas, bueno, siempre en los diferentes predios, ir también mejorándolos y concentrarse en tener aboneras. Y también todo lo que son cultivos de abonos verdes, que les decimos. Como sembrar una moa, un mijo en el verano, para después incorporarlo al suelo. Hay muchas formas, ¿no?, de mantener y de mejorar esa fertilidad. Sí, es pasado, se llevó adelante aquí una charla, una capacitación, a quienes llevan las quintas, a quienes producen la tierra. ¿Cuáles son las dudas que son más frecuentes? Porque para decir algunas de las personas que están viendo no han podido llegarse a esta charla, ¿qué es lo que, las dudas más frecuentes que tiene el productor? Sí, un poco como vos, antes, viste el puntapié, lo que son las fertilidades dentro de la huerta o la quinta. También, bueno, las diferentes plagas o enfermedades que aparecen. Y también, cómo sembrar o cuándo sembrar algunas variedades o especies de hortalizas. Sí, son bastante variadas y también se abarcó el tema de frutales y el tema de flores, plantas ornamentales también. Claro. Ingeniero, habitualmente ustedes acompañan al productor. Ahora bien, estamos en una situación económica difícil en la República Argentina. ¿Esto hace que el vecino vuelva a la tierra? Sí, siempre a lo largo de las décadas con este trabajo, siempre ha vuelto a la tierra, ¿cierto? Y un poco como apuntas vos también, los que están un poco distraídos lo hacen cuando urge un poco más el bolsillo. Pero sí, siempre hay una constante de que la gente está atento a producir y tener su árbitro. Y los que, bueno, lo hacen por alguna necesidad puntual, inicial, después también se da la situación que se entusiasman y quedan en el tiempo haciendo su producción. Después, hay gente, bueno, que por algún tema de laboral o de salud, deja momentáneamente la huerta, pero vamos a imaginar que después, a lo largo de los años, vuelven también. Siempre hay gente que tiene esos espacios de suelo, o también si llega a tener un patio de cemento, lo hacen, digamos, en canteros, en cajones. Sí, y también no dejar de comentar el gran apoyo que hacen las y los docentes en los diferentes lugares, porque también vemos que se dan situaciones de que hay familias, personas que, matrimonios nuevos, que tienen su casa, su espacio nuevo, dicen, ah, voy a hacer la huerta porque la aprendí a hacer en la escuela. Entonces, recordando esa experiencia, quieren empezar a tener la huerta. Así que, un gran saludo, lo cierto, ahí a la escuela primaria de Luque. Estoy buscando acá el nombre, porque ando contento. Hay dos, pero es verdad, es como que esas experiencias traen muy buenos recuerdos y es como que volvemos, queremos volver a esas situaciones. Ingeniero, vamos a cerrar, yo sé que ustedes tienen conocimiento, no necesitamos a Infoclima cuando los tenemos a los ingenieros del INTA, porque ustedes están al tanto de cómo va a ir evolucionando, si bien no en el día a día, cómo va a ser la próxima temporada. Estamos entrando a un invierno, ¿qué es lo que va a pasar con el clima? Y uno dice, estamos hablando de la quinta, todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Qué estimaciones tienen en cuanto al clima y qué recomendaciones se les da, a raíz de ello, a quienes van a llevar adelante una pequeña producción, una quinta en sus casas? Sí, por suerte lo que es la producción no intensiva, que sería de hortaliza o de fructales, lo hacemos bajo riego y no depender tanto de la subia, pero, muy bien como decís, cuando es una temporada con subia, les ayuda muchísimo. Es lo ideal. Se nota, sí, se nota la diferencia en las huertas y en las quintas. Las temporadas son secas, verso las temporadas que son húmedas, teniendo o no el riego. El agua de lluvia aporta mucho nitrógeno atmosférico y acelera los procesos biológicos dentro del suelo que favorecen la disponibilidad de nutrientes en las plantas. Así que, uno, bueno, no quiere siempre, me parece, en el tema del clima, no es nuestra especialidad, pero es como decís vos, uno siempre está atento a que puede llegar el pasaje, todavía no hacemos evidencia, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos la esperanza de que sea un año, Bueno, por supuesto, estamos en un clima mediterráneo, cuando se abre el clima mediterráneo, quiere decir que en otoño e invierno es seco y llueve más en, perdón, en un clima monsónico. Claro. Se dice que estamos en mediterráneo acá por estar en medio de la Tierra y no cerca del mar. Pero el clima monsónico se concentra en las precipitaciones primaderas de verano y tenemos más invierno seco, ¿no es cierto? Y siempre tenemos esa esperanza de que al tener un poquito de humedad en julio, junio, que nos ayuda bastante.